¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar la información y los detalles en relación a por qué el Estadio Monumental, que en su momento se había candidateado para ser sede de la final de la Copa Libertadores 2021, no fue elegido por la Conmebol finalmente para ser el escenario de ese determinante partido, y por qué sí fue elegido el Estadio Centenario de Uruguay, que será finalmente el estadio donde se jugará no solamente la final de la Libertadores, sino también la de la Sudamericana. Y además vamos a repasar cómo le ha ido River jugando en el Estadio Centenario de Uruguay, porque creemos y ojalá suceda de que el millonario pueda estar en esa importante final que se jugará en noviembre de este año. ¡Empecemos! Como dije recién, la Conmebol decidió que el Estadio Centenario de Montevideo, capital de Uruguay, sea el lugar donde se disputarán las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana en este 2021. En los años anteriores, donde se habían disputado finales únicas, 2019 y 2020, los escenarios habían sido distintos. En 2019 la de la Libertadores se disputó en Lima, mientras que la de la Sudamericana en Asunción. Y en el 2020, que recordemos las finales se jugaron en enero de 2021 porque el calendario se atrasó, la final de la Libertadores se jugó en el Maracaná, mientras que la de la Sudamericana se jugó en el Mario Alberto Kempes. Este año, en la edición de la Libertadores y Sudamericana 2021, la de la Libertadores será el 20 de noviembre, mientras que la de la Sudamericana será dos semanas antes, el 6 de ese mes. Las razones de la Conmebol, o por lo menos lo que dice la Confederación Sudamericana de Fútbol para repetir la sede para los dos partidos, se sustentan en las circunstancias excepcionales que hoy vive el continente debido a la pandemia por coronavirus, considerando que la situación proyectada para noviembre por las autoridades va quizás estar un poco mejor en Uruguay que en el resto de los países de Sudamérica, aunque hoy por hoy todos los países de Sudamérica están sufriendo por la pandemia. También, que hay que destacar, y que es lo que quizás esté un poco raro en esta cuestión, y es que el Estadio Centenario, cuando se dio la lista de los estadios candidatos para albergar la final de la Libertadores, no estaba entre los escenarios disponibles. Los estadios que en ese momento habían sido postulados para albergar la final de la Copa Libertadores, habían sido el Estadio Monumental, la Bombolera, el Estadio Libertadores de América, el Estadio Presidente Perón, el Morumbi de San Pablo, la Arena Daba Ixada, el Estadio Atlético Paranense, el Estadio Beria Río de Puerto Alegre, el Estadio Nacional de Chile, y el Estadio Monumental de Guayatil, donde hace de local Barcelona de Ecuador, que por cierto fue elegido para ser la sede de la final de la Copa Libertadores del 2022, por lo que para que los hinchas de River podamos disfrutar en caso de que River algún día vuelva a llegar a la final de la Copa Libertadores, en el Monumental no va a poder ser ni en este año ni tampoco en el año que viene. Una cuestión positiva de que la final de la Copa Libertadores del 2021 se juegue en Uruguay, es que en caso, y esto es muy complicado de saberse, pero en caso de que el público pueda finalmente ir, asistir y finalmente presenciar este encuentro definitivo, es que para los hinchas de River, en caso de que River, repito, llegue a la final, va a quedar muy pero muy cerca, y quizás en ese momento ya las restricciones no sean como las que hay hoy, ya que supuestamente va a estar, no digo la mayoría del país vacunado, porque creo que eso es imposible, pero sí va a haber un alto porcentaje del país que ya haya recibido por lo menos la primera dosis para el COVID-19. Recordemos que en la final del 2019 se iba a disputar en Chile, pero por los disturbios producidos por el problema social que en ese momento había en el país, un par de semanas antes de que se jugara el encuentro decisivo entre River y Flamengo, aquel partido se tuvo que mudar y disputar en Lima, lo que provocó un viaje no solamente más extenso para los hinchas de River que fueran a ver esa final, sino que muchos ya habían sacado sus pasajes para ver el partido en Chile, y claramente modificarlo para ir a Lima siempre fue y es más complicado, en cambio ahora en caso de que el público puede ir a las canchas, no solamente que ir a Uruguay es más corto, sino que no es necesario tomarse un avión para llegar a este país vecino. Cabe destacar que el Centenario, escenario donde se jugará la final, tiene una capacidad aproximada para 60.235 personas, luego de las últimas remodelaciones realizadas así hace unos años, cuando hace mucho tiempo el Centenario tenía capacidad para albergar a casi 90.000 personas, pero algo que también sucedió en el Monumental, que en un momento entraban 80.000 personas y hoy entran alrededor de 66.000, con las remodelaciones y las obras que se fueron haciendo en los últimos años, la realidad es que las tribunas se fueron achecando, se fueron creando más accesos, y es por eso que la capacidad hoy por hoy es más chica. Otra de las razones por las cuales la Conmebol eligió a este escenario como lugar para jugar la final de la Copa Libertadores, es que también hay una idea de que en el 2030, la final de la Copa del Mundo se dispute en Uruguay, que sería sede junto con Argentina y Paraguay, teniendo en cuenta que se van a cumplir 100 años del primer mundial oficial disputado, en el que Uruguay le ganó a Argentina en la final 4-2, y ese partido definitivo también se jugó en el Centenario, porque Uruguay fue la sede del primer mundial. Hablando un poco más de lo futbolístico, River en toda su historia disputó 22 partidos oficiales en el Centenario de Uruguay, con récord totalmente positivo, ganó la mitad de esos encuentros, 11 triunfos, empató 6, y perdió los 5 restantes. El último recuerdo fue hace bastante, hace 12 años, y no es para nada bueno, porque el millonario perdió el 19 de marzo del 2009, contra Nacional de Uruguay por 3-0, por la tercera fecha de la fase de grupos de aquella Copa Libertadores, en donde el equipo dirigido en ese entonces por Néstor Borosito, quedaría eliminado en esa fase de grupos. Disputó encuentros oficiales contra 4 equipos distintos, en el Centenario, 10 de los 22 fueron contra Peñarol, 7 contra Nacional, 4 contra Defensor Sporting, y uno solo contra Montevideo Wanderers. Hay que recordar que Ríos ya ha disputado una final de Copa Libertadores en el Estadio Centenario, fue en la primera que jugó en 1966, cuando en el compromiso de vuelta cayó ante Peñarol por 2-0, lo que terminaría haciendo que aquella final se decida en un tercer partido, que finalmente Peñarol terminaría venciendo a River en Chile. Pero también hay algo de positivo, y es que en la Libertadores de 1986, en la que River se coronó como campeón ganándole la final a América de Cali, los dos partidos que disputó en el Centenario por la fase de grupos los ganó. Fueron 2-0 ante Peñarol, y 2-0 ante Montevideo Wanderers. Después, para ir al último triunfo de River en el Centenario, hay que remontarnos a la Sudamericana 2008, cuando derrotó por 2-1 a Defensor Sporting en el encuentro de ida por los octavos de final. Luego, en el encuentro de vuelta en el Monumental, River terminaría eliminando al conjunto uruguayo, ganándole por 2-1. Bueno, para cerrar y dar un poco mi opinión en este tema, quizás lo raro en cuanto a la designación del Estadio Centenario no tiene nada que ver, obviamente, con la historia, porque es quizás el estadio con más historia de toda América, pero el hecho de que no haya sido postulado, o por lo menos no haya estado en esa lista, que en su momento se le dio a la Conmebol para que la Confederación Sudamericana del Fútbol eligiera el escenario donde se iba a disputar la final de la Copa Libertadores de este 2021, la verdad que sorprende un poco, porque da la sensación de que no importa quién hubiera estado en esa lista, si sí o sí iba a ser el Estadio Centenario, y sobre todo, teniendo en cuenta que la primera designación se iba a hacer el 9 de abril, cuando se sortió la fase de grupos, y finalmente, por todo el tema que está sucediendo, con la pandemia, se corrió para aproximadamente un mes después, y finalmente se decidió el Estadio Centenario, digo, no hubiera sido mejor esperar quizás un poco más, teniendo en cuenta de que la final se juega en noviembre, dentro de seis meses, y ahí sí designar, según, obviamente, cómo se está dando la situación en los distintos países de Sudamérica, a uno de los escenarios que estaban en esa lista para hacerse desde la final de la Copa Libertadores. En fin, se eligió al Centenario, el Monumental no solamente tendrá que esperar en este 2021, sino también en el 2022, seguramente se vuelva a postular del 2023 para adelante, para ser sede de la final de la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!